Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a CT Quinto de Secundaria, un programa producido por USMPTV, el primer canal educativo del Perú. Espero que estén muy bien y preparados para entrar a un nuevo tema en el que el protagonista serán los imanes, específicamente el campo magnético. Así es, hoy hablaremos sobre el magnetismo, el campo magnético, la fuerza magnética y la ley de Lorentz. A su profe, ¿no cree que es mucho? Pero bueno, no te preocupes que todo lo que veremos hoy tendrá el efecto de bola de nieve, es decir, todos guardan relación unos con otros. Y ya verás que al final, aunque parezca bastante información la que tengas que aprender, con que sepas la base, podrás deducir todo lo demás. Bien, en realidad el magnetismo se encuentra presente en todo momento y en todo lugar, quizás en menor intensidad en algunas partes, quizás de varias fuentes o de una única en algunos sitios. El magnetismo puede encontrarse desde las máquinas de resonancia magnética hasta tu refrigeradora o televisor. Profe, ¿y yo tendré también algo de magnetismo en mi cuerpo o algo por el estilo? Eso lo responderemos más adelante. Ahora sí, creo que es hora de captar mucha atención porque allí va el video. El magnetismo es el conjunto de fenómenos físicos mediados por campos magnéticos. Estos pueden ser generados por las corrientes eléctricas, es decir, por el movimiento de los electrones. Este es parte de un fenómeno más general, el electromagnetismo. Y de hecho, el fenómeno del magnetismo era conocido ya por los antiguos griegos desde hace más de 2.000 años. En ese entonces, se observaba que ciertos minerales podían atraer o repeler objetos de hierro. De hecho, el nombre de magnetismo proviene de la provincia griega Magnesia, donde se encuentran los yacimientos más importantes del magnetismo, FE304, mineral con dichas propiedades magnéticas. En esa época, los navegantes se guiaban por el movimiento del sol, la posición de las estrellas y astrolabios. Pero aún así, era fácil perderse en niebla y tormentas. Pero muchos años después de que se conociera la magnetita, se aprendió que cuando se rotaban con ella las pequeñas agujas de hierro, se ponían siempre en la misma dirección. Esto debido a que mencionaste antes, Tabata, que la Tierra se comporta como un imán gigantesco, el cual guarda en su núcleo la propiedad del magnetismo. Aparte de esta propiedad, el campo magnético terrestre actúa como un escudo protector frente a la radiación solar y permite que exista vida en la Tierra tal y como se conoce. Entonces, es hora de presentar con honores a los protagonistas del día, los imanes. Estos son muy usados en la electrónica, más que nada por su capacidad de hacer interactuar campos magnéticos o corrientes eléctricas, desde timbres y brújulas pasando por bandas magnéticas de tarjeta de crédito y parlantes hasta trenes que levitan. Entonces, diremos que los imanes son cuerpos o dispositivos con un magnetismo significativo de forma que atraen a otros imanes o metales ferromagnéticos, por ejemplo, hierro, cobalto, níquel y aleaciones de estos, y que pueden ser naturales o artificiales. De esta forma, se le llama imán natural a los minerales con propiedades magnéticas inherentes, como la magnetita. Por otro lado, los imanes artificiales son cuerpos de material ferromagnético, los cuales adoptaron dicha propiedad de magnetismo. Entonces, los imanes tienen siempre dos polos, el norte, n, y el sur, s. Son dos zonas del mineral en las que la atracción magnética es máxima. Además, tienen la peculiaridad de que si se enfrentan dos polos norte o dos polos sur, se repelen mutuamente. En cambio, los polos opuestos se atraen. Y curiosamente, en la zona central, situada entre ambos polos, hay una línea neutra, que no tiene capacidad de atracción ni repulsión. En el caso de que se rompa un imán en pedazos, cada nuevo fragmento tendrá un nuevo polo sur, norte y una zona neutral. Ahora bien, ¿por qué existen este tipo de materiales capaces de repelerse o atraerse unos a otros? Ah, bueno, esto ocurre cuando hay partículas cargadas eléctricamente y en movimiento. Así pasa alrededor de la corriente eléctrica de un cable. En el caso de la magnetita y los imanes en general, lo que ocurre es que los electrones se alinean en la misma dirección gracias a la exposición frente al campo magnético generado por los imanes. Entonces, ¿a qué llamamos campo magnético? Se llama campo magnético al espacio en el cual tienen lugar fenómenos magnéticos debido a la influencia de un cuerpo con estas propiedades, sea el caso de un imán o un material ferromagnético imantado. Este campo se representa por el trazo de unas líneas imaginarias, las cuales reciben el nombre de líneas de inducción magnética o líneas de campo magnético, las cuales salen del polo norte en dirección al polo sur. Y de este campo podemos resaltar un par de características. Se puede generar a partir de corrientes eléctricas en movimiento o de imanes. Cuanto más cerca esté un campo magnético del punto de origen, mayor será su intensidad. Y también he de agregar que en el campo magnético se producen las fuerzas magnéticas. Pero, ¿qué son? La fuerza magnética es una consecuencia de la fuerza electromagnética, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, y es causada por el movimiento de las cargas. Al contrario que en los campos eléctricos, una partícula cargada que se encuentre en reposo en el interior de un campo magnético, no sufre la acción de ninguna fuerza. Otro caso bien distinto se produce cuando la partícula se encuentra en movimiento, ya que ahora la partícula sí experimentará la acción de una fuerza magnética que recibe el nombre de Fuerza de Lorentz. Por tanto, los campos magnéticos son generados por cargas en movimiento y solo ejercen una acción sobre cargas eléctricas que se encuentran en movimiento. La ley de Lorentz establece que una partícula cargada que circula a una velocidad por un punto en el que existe una intensidad de campo magnético sufrirá la acción de una fuerza denominada Fuerza de Lorentz, cuyo valor se obtiene a través de la siguiente expresión. Y algo muy importante a recordar es que la dirección de la fuerza de Lorentz puede determinarse por medio de la regla de la mano derecha de la siguiente forma. Profe, profe, siempre que llegamos a la parte de los experimentos me emociono mucho por las cosas asombrosas que hacemos, pero hoy pues no me imagino lo que podríamos hacer con unos simples imanes. ¡Ja, ja, ja! Tranquila, Tabata. En esta ocasión no haremos que levites ni fabricaremos una banda electromagnética. Más bien, realizaremos un par de experimentos para poder observar claramente el campo magnético y su utilidad en el ámbito industrial. Está bien, profe, pero veo que solo tiene dos imanes pequeños de neodinio. Supongo que eso en algo nos ayudará, ¿no? Estás en lo correcto, Tabata. Recuerda que el imán hoy es el protagonista del programa, así que es él quien hará toda la magia. Además del imán conseguí toda esta limadura de hierro. Mira. Y además también tengo por aquí esta tabla con un frasco con agua. Así que, ¿por cuál de los dos experimentos quieres empezar? ¿El de ver el campo magnético o conocer la utilidad de los imanes en el campo industrial? Hmm, yo creo que primero deberíamos ver cómo es el campo magnético del que tanto hemos hablado hoy. Por la teoría que hemos visto, solo me imagino su forma. Pero me da mucha curiosidad de verlo ahora. Por cierto, profe, ¿el campo magnético no era invisible a nuestros ojos? Así está, Tabata. Es invisible al ojo humano. Pero para poder notarlo, utilizaremos a la limadura de hierro. Lo primero que haremos es esparcir toda la limadura de este sobre sobre la tabla. Luego voy a alzar la tabla, medio metro más o menos, mientras que mi otra mano va arrastrando el imán por debajo y pegado a la tabla. ¡Wow, profe! Parece como un erizo que está corriendo por debajo de la tabla y encima, a medida que lo va moviendo, va dejando como un rastro de por donde ha pasado. Eso es porque las limaduras de hierro quedan ordenadas de acuerdo con el campo magnético. Eso que parecen púas de un erizo, en verdad son las líneas que conforman el campo magnético del imán. Entrantes por un polo y salientes por el otro. ¡Oh, ya veo! Pero, ¿y qué pasa si soltamos el imán encima de la limadura? Ese es justamente el siguiente paso. Lo que haremos ahora es que, con dos dedos, sujetamos el filo del imán y lo moveremos muy cerca de la tabla hasta que consigamos que se adhiera la mayor cantidad posible de limadura de hierro. ¡Genial, profe! Toda la limadura queda pegada al imán y hasta parece que le salen pequeños púas de este. Y ahora, si agarras el imán por el otro lado y también haces que se quede adherido la limadura, verás cómo se nota todo el campo magnético del imán. ¡Es cierto, profe! Da la impresión de que son muchísimas líneas las que salen del imán, obviamente invisibles, pero son estas las que atraen al hierro. ¡Muy bien, Tabata! ¡Tú lo has dicho! Ahora pasemos al segundo experimento para ver su uso en el ámbito industrial. Lo que haremos ahora es insertar toda la limadura del hierro dentro de este frasco que contiene agua hasta la mitad. Lo tapamos y colocamos el imán por fuera de la base de recipiente y procedemos a agitar todo el sistema. ¡No! ¡Increíble! Toda la limadura se quedó pegada al imán y de lo que antes estaba todo el agua negra por el hierro, ahora está más claro. ¡Correcto! Fíjate cómo el hierro se está pegando a esta base del frasco donde está sosteniendo el imán, mientras que al otro lado el agua está más clara y en reposo, con mínimas trazas de hierro. Entonces, en la industria se suele usar rejillas o trampas magnéticas para hacer pasar el alimento o algún líquido de manera que los compuestos férricos queden ahí pegados y no contaminen el producto final. Acaba de dar un dato muy interesante, profesor. Y hablando de datos, ¿qué tal si vamos con los fisidatos de la clase de hoy? Me parece perfecto, profe. ¡Vamos con los fisidatos! ¿Qué te parece si hacemos un ping-pong de datos curiosos uno cada uno? ¡Ya, profe! ¡Genial! ¡Excelente! Entonces empecemos por un poco de historia. Hace mucho, pero mucho, mucho tiempo que conocemos el magnetismo, pero fue el filósofo Tales de Mileto quien primero se refirió a este fenómeno en el siglo VII. Antes de nuestra era, por supuesto. Ya se hablaba entonces de aquella región del mundo de unas piedras que atraían a otras piedras y al hierro y que se daban en la región de magnesia. De ahí la raíz etimológica del término magnetismo. Existen imanes llamados naturales que son los de magnetita, pero también existen los imanes de muy distintas aleaciones como la de platino y cobalto que se utilizan, por ejemplo, en tecnología aeroespacial o, por supuesto, existen los imanes de neodinio, que es uno de los elementos del grupo químico de las tierras raras. Desarrollados por la compañía de automóviles General Motors en 1982. La inducción magnética se mide en Teslas en honor al científico. Y ahora bien, el imán más potente que existe está cerca de Marsella en el proyecto científico ITER. Cuenta con 11.8 teslas, que es el equivalente a un millón de veces el campo magnético de la Tierra. Pero, para seguir hablando de magnetismo, salimos de la Tierra y nos vamos directo al espacio. En 2008, el creador de videojuegos Richard Carriott pagó más de 30 millones de dólares para hacer un viaje a la Estación Espacial Internacional. Durante su estancia de 12 días, publicó varios videojuegos y, entre otras cosas, trató de dar respuesta a una curiosidad que siempre había tenido. ¿Funcionan los imanes en el espacio? Y, efectivamente, los imanes funcionan en el espacio de la misma manera que ocurre aquí en la Tierra. Sí, se atraen. El campo magnético de nuestro planeta se está generando en su interior, pero actúa alrededor de este, incluso aquí en la Estación Espacial. El imán se alinea con el campo magnético de la Tierra e incluso desde el espacio funcionaría como una brújula. Muy interesante el dato que acabas de dar, Tabata, pero ahora escucha este otro. ¿Sabías que el magnetismo se puede anular? Se consigue gracias al denominado efecto Meissner, bajando hasta el extremo la temperatura de un material superconductor para su desaparición total de su flujo de campo magnético y consiguiendo un curioso efecto, la levitación de un imán. Y ahora es momento de pasar a las preguntas del tema. ¿Estamos listos? Por supuesto, profesor. Ahora estoy lista para todas sus preguntas. ¡Vamos! ¡Genial! Entonces vamos con la primera. Si una barra de imán se divide en dos partes y luego se enfrentan dejando un pequeño espacio entre ellas, ¿cuál de los siguientes enunciados es el correcto? A. Se genera una fuerza eléctrica entre las dos partes. B. Hay una fuerza magnética de repulsión entre las dos partes. O C. Hay una fuerza de atracción entre las dos partes. ¡Qué buena pregunta, profe! Yo creo que la respuesta es la C. O sea, en un principio la barra tenía su polo positivo y negativo en cada extremo respectivamente. Al partirlo se genera un nuevo polo positivo y negativo y si hablamos de ese pequeño espacio entre las dos nuevas mitades entonces fuerzas opuestas se atraen. ¡Muy bien, Tabatá! Dicho esto, pasemos al resumen del programa. Hoy día hablamos fundamentalmente sobre el magnetismo. Podemos afirmar que es un conjunto de fenómenos físicos mediados por campos magnéticos. Estos pueden ser generados por las corrientes eléctricas, es decir, por el movimiento de los electrones. Por otra parte, dimos a conocer a los protagonistas del programa, los imanes. Estos son cuerpos o dispositivos con un magnetismo significativo, de forma que atraen a otros imanes o metales ferromagnéticos, por ejemplo, hierro, cobalto, níquel y aleaciones de estos, y que pueden ser naturales o artificiales. De esta forma, se les llama imán natural a los minerales con propiedades magnéticas inherentes, como la magnetita. Por consiguiente, los imanes artificiales son cuerpos de material ferromagnético, los cuales adoptaron dicha propiedad de magnetismo. Otro concepto importante de la clase de hoy es sobre el campo magnético, espacio en el cual tienen lugar fenómenos magnéticos debido a la influencia de un cuerpo con propiedades magnéticas, sea el caso de un imán o un material ferromagnético imantado. ¡A su profe! Hoy, otra vez, abarcamos bastante teoría, pero súper fácil, la verdad. Así es, Tabata. Muchas de las cosas que aprendimos hoy sobre los campos magnéticos y los imanes ya lo sabíamos y lo teníamos presente de forma reducida. Es decir, todos sabemos que la brújula es como un pequeño imán que apunta al norte geográfico y que justamente puede apuntar a dicho polo porque la Tierra también genera un campo magnético. Es cierto, profe. En verdad, siempre tenía presente que el Ártico y la Antártida se llamaban comúnmente como polo norte y polo sur, pero nunca me paré a pensar determinadamente en ello. Los campos magnéticos siempre estuvieron en nuestros labios y nosotros ni nos dimos cuenta. Cierto, profe. Y bueno, yo me tengo que ir porque tengo que terminar una monografía. Pero no importa. Nos vemos, profe. Hasta pronto, Tabata. Cuídate mucho y prepárate para la próxima clase de física aquí en Tiempo para Aprender de Ciencia y Tecnología del quinto de secundaria por USMP TV. ¡Adiós! ¡Adiós!